Así nos tocó vivir, ¿qué le vamos a hacer? Hace mucho que nos enfrentamos a la imposibilidad de reducir la creación artística a una versión central, a un directorio de eruditos que nos digan qué cabe y qué no dentro de las tendencias actuales. Los tiempos por fortuna han cambiado, que lo diga si no el doctor Lacra, Jerónimo López Ramírez, hijo del gran pintor Francisco Toledo, de oficio tatuador y amante del body paint, ha elevado al tatuaje a la categoría de pieza de museo, o al menos así lo considera el Instituto de Arte Contemporáneo de Boston o el Museo Amparo de Puebla, quienes actualmente dedican amplias exposiciones a su obra. Piense usted lo que quiera, está en su derecho. ¡Gracias!